Starling y su comitiva es... Chulo Y dice así Germán Vargas, que dengue fiesta por las rayas Roberto Espinal, amigo mío No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Se ha llamado al lado yo a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pecozón Y era otro que tenía la mala Y lo mandó a que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha matado casi mente ese madrino Buenas tardes Quieto, coño Adiós Vamos a bailar Miguel Pérez Vamos a bailar No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Se ha llamado al lado yo a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pecozón Y era otro que tenía la balada Y lo mandó a que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha matado casi mente ese madrino Y el hombre que me hace echar no se encuentra algo potente Y el hombre que me hace echar no se encuentra competente Pa' que pelee como un mato Que me salga frente a frente Pa' que pelee como un mato Que me salga frente a frente Marcizo Vargas Moreno Cabrera Las mujeres que son malas no tienen perdón de Dios Las mujeres que son malas no tienen perdón de Dios Me matan sombras echarme de un palomé de rengón Me matan sombras echarme de un palomé de rengón Bueno Ramón Y se metió, se metió Bien Se hizo El bonitillo Bueno Piquet Oye sui Ajata Añata Viva Viva Añata Viva Viva Añata Ahí negra Chulo Miguel Rodríguez El hombre que me hace chava no se encuentra competente El hombre que me hace chava no se encuentra competente Pa' que pene como macho Ven a estar frente a frente Pa' que pene como macho Ven a estar frente a frente Oye Es el bodicillo En tu vacina En tu vacina En tu vacina Hola 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!